Haz esta oración con fe y tu nuevo año tendrá un comienzo bendecido. Vamos a dirigirnos al Señor con esta oración. Quiero iniciar este nuevo año orando y haciendo una oración de poder. Una oración que llegue al corazón del Señor y se manifieste en tu vida. Te pido que la hagas con mucha fe. Porque vamos a pedirle en esta oración que este año que iniciamos quede sellado con la sangre preciosa de Jesús. Y que las ataduras que quedan del año que ya pasó se rompan en nuestras vidas. Así que disponte para esta oración. Abre el corazón y vamos a pedir a nuestro Padre Dios que pase su mano liberadora, sanadora y de bendición en nuestras vidas en este instante. Así que quédate y vive esta experiencia, vive esta oración que la he hecho para ti, para que seas bendecido este nuevo año. Querido Dios y Virgen María, en este inicio de año nos acercamos a ti con humildad y esperanza. Te pedimos que derrames tus bendiciones sobre nosotros y guíes nuestros pasos en este nuevo camino que se abre ante nosotros. Que este año esté lleno de amor, paz y prosperidad. Concede a nuestras vidas la gracia de enfrentar los desafíos con fortaleza y de apreciar las alegrías con gratitud. Amado Dios, Virgen María, al comenzar este nuevo año nos postramos ante ti con gratitud en nuestros corazones y esperanza en nuestras almas. Te pedimos que con tu divina presencia ilumines nuestro camino y nos guíes en cada paso que demos. Padre Celestial, te agradecemos por las bendiciones recibidas en el año pasado y por las lecciones que nos han fortalecido. Con humildad, te pedimos que nos llenes de tu gracia para enfrentar los desafíos venideros con fe y determinación. Señor Jesús, al iniciar este nuevo año, quiero pedirte en este momento que te manifiestes en mi vida. Que pases tu mano sanadora y liberadora rompiendo y destruyendo toda cadena que pueda venir cargando de este año que ya pasó. Todas las ataduras que pudieron entrar en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mis hijos, durante todo este año que pasa, que ya pasó, que en este momento, Señor, con tu poder se destruyan esas cadenas. Señor, destruye cadenas de ruina, cadenas de discordia, de separación, de odio, de rencor, de pobreza, de miseria. Toda cadena que esté perturbando mi vida, Señor, no quiero tenerla durante este año. No quiero iniciar este año con esas cadenas. Que hoy yo sea liberado, que hoy tu sangre se derrame sobre mi vida, sana mi ansiedad, sana mi tristeza, sana mi dolor, sana mi matrimonio, sana mis hijos, sana a mis padres, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo que durante este año luchamos, sufrimos y lloramos con todos estos tropiezos que la vida nos presentó. Señor, dejamos este año que ya pasó en tus manos, te entregamos junto con él nuestras cadenas, nuestro cansancio, nuestros sufrimientos, nuestra enfermedad, nuestra soledad, lo dejamos en tus manos. No queremos cargar más con todas esas cadenas, con todas esas cargas de ese año que ya pasó. Hoy, Señor, hoy, Señor, queremos iniciar un nuevo año, nuevos, bendecidos, sanos, llenos de tu presencia. Por eso, Jesús, aquí estoy. Dile al Señor en este momento que te toque. Tócame, Señor, con tu mano sanadora. Tócame, Señor, con tu sangre preciosa. Tócame, amado Dios, con tu Espíritu Santo y que hoy, en este instante, en este primer día del año, se rompan todas las ataduras de mi vida y que yo pueda iniciar este año en ti. Contigo, Señor, Virgen María, Madre amorosa, te encomendamos nuestros anhelos y sueños para este nuevo año. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús para que nuestras acciones reflejen su amor y compasión. Que podamos activar la paz en nuestro interior y compartir esa paz con quienes nos rodean, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros padres. Que el odio y el rencor no nos ate durante este año. Que podamos ser libres, que podamos sonreír de verdad durante este año. Que podamos tener esa prosperidad que tanto anhelamos en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Intercede por nosotros ante tu Hijo. Para que podamos vivir en armonía, superar las adversidades y cultivar la fe en cada paso que damos. Que la esperanza florezca en nuestros corazones y que podamos compartir esa esperanza con los demás. Que este año, impregnado de amor incondicional, solidaridad y comprensión mutua, concédenos la sabiduría para aprender de nuestras experiencias y la valentía para abrazar nuevas oportunidades. Que no dejemos ir de nuestras vidas. Esas nuevas oportunidades que tú tienes para nosotros. Un matrimonio reconstruido, unos hijos sanos y libres de toda adicción. Nuevos empleos, Señor, que traerán prosperidad a mi casa. Desde este momento abrazo todas estas bendiciones. Desde este momento acojo todas esas bendiciones y no las dejo ir de mí. Dios misericordioso, confiamos en que con tu guía divina, este año sea un tiempo de crecimiento espiritual, de alegrías compartidas y de superación de obstáculos. Que podamos ser instrumentos de tu luz y amor en el mundo. Que podamos abrirte las puertas del corazón para que tú entres a reinar. Que yo pueda ser un gran servidor tuyo, una gran servidora tuya. Que en toda mi familia te podamos servir a ti. Que en toda mi familia nos podamos postrar ante tu presencia y hacer tu santa voluntad y hablarle a muchas más personas de ti para que te conozcan, te amen, te respeten y que llegue el amor y la misericordia a todos los hogares. Confiamos en tu amor y en tu guía divina para que este nuevo año sea un tiempo de crecimiento espiritual. Alegría compartida y bendiciones abundantes. Te entregamos nuestras vidas, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros proyectos, confiando en tu infinita bondad. Desde ya, Señor, te pedimos que bendigas este nuevo año. Desde ya, Señor, te pedimos que este nuevo año, los doce meses de este año, los trescientos sesenta y cinco días de este año queden cubiertos y sellados con tu sangre preciosa. Que el enemigo no tenga poder sobre nosotros. Que cada mes, cada día, cada minuto, cada segundo de este año quede sumergido en tu preciosísima sangre para yo poder contemplar tu gloria. Señor, yo creo que este año será de bendición. Yo creo, Señor, que este año será de cosas grandes. Que mi matrimonio se reconstruirá. Que mis hijos regresarán a casa. Que ese empleo que tanto he anhelado, ya tú lo tienes y me lo darás. Que esa prosperidad que tanto he anhelado llegará. Que esa salud que tanto te he pedido llegará. Lo creo, Señor, porque eres un Dios que prometes y cumplas. Y desde este instante que inicio este nuevo año, te tomo de la mano, Señor Jesús, a ti y a la Santísima Virgen María. Inicio este nuevo año con valentía, con fe, con esperanza, con gozo, con entrega y con temor de Dios para alcanzar todas las bendiciones que tú tienes preparadas para mí. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos hoy y por siempre. Amén, amén y amén. Señor Jesús, regálanos tu santa bendición que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. No olvides compartir esta oración con muchas más personas. Envíala en este momento. Déjame un comentario y déjame un like. Y si no te has suscrito a mi canal Sagrario Amor, hazlo en este momento. Que Dios los bendiga y les desea un feliz y próspero año. Amén.